El QP88C es el nuevo piano digital de Okan. 88 teclas con acción de martillo contrapesado, un magnífico sonido de piano acústico, tres pedales, metrónomo incorporado, un potente sistema de altavoces de 50W, completa conectividad con salida de audio, entrada auxiliar y un puerto USB para conectar el piano al ordenador. Pruébalo ya en tu tienda de confianza.